Yeah, yeah Don Diablo, Mafia Azteca Mafioso Azteca, poderoso como el chafo Pesado, conocido como el diablo En la calle, van quedando los heridos Mis cuernos y mis balas, tu familia Están tendidos del imperio, sigo al frente Yo estoy al mando, controlando con C4 En el contrabando, el peligro en la calle Operando, y el desorden de sicario Gente levantando, armado Con calibre bien pesado en la cadera Con diamantes, guilates, pesada la cadena Ey, peligro, bájalo de huevos, cachetéalo Túmbalo al cabrón, que se entere el pinche perro Que no tengo sentimientos porque tengo Congelado el pinche corazón Yo nací para ser jefe, no entiendo razón Sienten pasos cuando llego en mi H2 Medalla en mi pecho como el centenario Confiescando, eliminando La mafia azteca, juego controlando Medalla en mi pecho como el centenario A los placas tengo apalabrados Y al enemigo con el culo en las manos Cumpliendo órdenes de arriba Operando con raza maldita Con armas largas, lanzagranadas Colocando retenes fantasmas Encapuchado, tienditas embargando Tengo soldados, renta colectando Taxiando más cabrón que el IRS Gallo jugado, goberando calles Y en cocodrilo patrullo la plaza Acostando cuentas con los placas Escoltado en trocas negras Rafa yendo igual la competencia Somos de arranque Mafia azteca y nos vale de a madre Arre, a ver quién sigue Preparados tenemos los rifles A mi paseo me encostalo si los muevo al instante Empujo peso y bastante como un buen traficante Cocino mierda de la buena y la vendo en precio A mayor o ella me nudeo, la mueven mis perros Distribución de costa a costa con mis pistoleros Sistema nuevo ni el gobierno sabe cómo pero Con el peligro de escolta la carga llega de huevos Si juegan mal el desorden lo arregla y caen los pendejos Esto no es juego, es en serio Aquí no hay crédito, cerdo primero Lo primero y primero saca dinero En este jale yo me muevo bajo sombras Entre lo oscuro, entre las drogas, atravieso cosas Sigo moviendo peso, mis órdenes respeto No te preocupes de las placas porque están compradas Saben la contraseña y no les expliques nada La mafia esteca controlando y desterrando plazas Si me toco en el diablo soy el sicario Cumpliendo órdenes de arriba como emisario Te caigo a tu cantón como un operativo Traigo mi placa y mi uniforme de corporativo Te pego el levantón, de esta no sales vivo Ya terminaste ese cepedo Afirmativo, va a ser que el H2 Sigue abriendo la cajuela Ya lo metí en bolsas negras para que nadie lo vea Desafana y hace jale Ya tengo todo listo, voy a enterrar el cuerpo En un panteo clandestino, ya le alteré las huellas Le quité la dentadura a su familia Le mandé un regalo por si las dudas A ver, abre la puerta Es un paquete A ver, abre esa madre El contrato con la mafia azteca Lo firmas con sangre No hay retornos Ni salida Y el respeto y el dinero No lo es todo en esta vida Es lo único Mafia azteca C4 El peligro El desorden Y yo el diablo El desorden